Tuviste comprender que la tuve que dejar por ti Para que por fin fuera feliz Que duro es aceptar, mas difícil es saber Que alguien mas te robó mis besos Que alguien mas te robaba un sueño Y que su vida era un estorbo ya Tuviste comprender que cuando al hacer el amor Desde hace mucho tiempo prefería la oscuridad Para pensar en el e inclinarse en otra piel Para no mirarme frente a frente y así poder fingirme nuevamente Mientras su corazón en silencio gritaba basta ya Tuve que dejarla ir Para que su vida se oficiera de alegría Tuve que aceptar el fin Tuve que dejarla ir Ya no es prisionera de tantas mentiras que solo nos hacen sufrir Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me traje fraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumplir tus sueños Aunque para eso Yo no tenga que morir Yo no tenga que morir Para no mirarme frente a frente y así poder fingirme nuevamente Mientras su corazón en silencio Mientras su corazón en silencio gritaba basta ya Tuve que dejarla ir Tuve que dejarla ir Para que su vida siempre hiciera de alegría Tuve que aceptar el fin Tuve que dejarla ir Ya no es prisionera de tantas mentiras que solo nos hacían sufrir Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me traje el coraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumplir tus sueños Tuve que dejarla ir Con llanto en mis ojos Me traje el coraje Y le dije ser feliz Ya no tienes que mentir Busca tu alegría Y cumplir tus sueños Aunque para eso Yo no tenga que morir Tendres Busca tu alegría Busca tu alegría Y cumplir tus sueños Busca tu alegría Busca tu alegría Y empiezo